La venta está de fiesta, inició la feria en honor al santo patrono del pueblo, el señor de Chalma. Los jóvenes y personas adultas recorrieron la avenida principal del poblado, donde por un momento se llenó de alegría y colorido. Para poder establecer este lazo social, la gente hoy estamos en las calles, la gente divirtiéndose, los niños, los padres de familia, sus hermanos, todos, están en esta fiesta de la venta. Yo creo que es muy importante enlazar esta situación social y sobre todo poder ayudar a la gente y a las familias a que estén contentas y divertidas como hoy lo estamos haciendo. Hubo elección de reina de los festejos. La responsabilidad fue para la joven estudiante Guadalupe Rodríguez Peredo. Acudieron personas de otros lugares a participar en el festejo del señor de Chalma. Hoy quiero agradecer que la reina me haya invitado a su coronación como cada año. Es importante seguir con estas tradiciones que unen a la familia, a la juventud y a los jóvenes. Bueno, que traten de estar bien, que no hagan cosas malas, que parezcan buenas, porque somos jóvenes y debemos soportarnos bien. Es el primer año que estamos festejando el pendón. El primer año que estamos festejando el pendón. Nunca se había realizado eso. Siempre, año por año nada más, un recorrido, pero ahorita se está llevando este pendón. ¿Qué sigue? De aquí sigue, en la noche, la quema de Castillo con Toritos. ¿Cuándo termina? Inicia, termina el 25 de febrero, inicia el 16, el 25 que son 10 días. Los invitamos a todos. Y pues, gracias, ahorita nos han apoyado y me da mucho gusto. Me siento muy contenta de que muchos me apoyaron a necesitar este pendón. Habrá juegos mecánicos, toreadas y quema de toritos que le darán colorido al ambiente por la noche. Yo creo que eso es parte de la emoción, es parte de estar divirtiéndose, que los jóvenes hoy se puedan divertir, que salgan a las calles sin miedo, que estén bien y sobre todo que puedan tener la mejor posición. La caminata por la avenida principal de la venta culminó en el kiosco que se encuentra en la plaza del lugar. Pues mira, muy contenta de estar aquí, ahora nos tocó en la venta, que por invitación de la comisaria Xochitl estamos aquí acompañándolos en su feria que hacen año con año para venerar al señor de Chalma, pero es la primera vez que se celebra el pentón aquí en la venta, entonces estamos muy contentos, llenos de alegría, con muchos jóvenes conviviendo con las familias y si Dios quiere para el otro año va a ser el mejor pendón, así que los invito a que vengan a la feria de la venta. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.